Pero por la pandemia, no habían celebrado el acuerdo, no lo habían puesto en acuerdo. Entonces, el día 1 de diciembre ya se hizo oficial que ya nada más las actas, ya no va a haber copias certificadas del acta. O sea, ya copia fiel del libro, ya no van a poder expedirlas. Puros extractos, puros extractos para cuestión federal, todo. Si usted quiere un acta de otro municipio, de otro estado, entonces como ya es un acuerdo federal, entonces ya nada más van a ser extractos. ¿Qué es esto? Un extracto, pues es simplemente se va a sentar el número de libro, el número de acta, oficina, fecha de nacimiento. Si se trata de un nacimiento, luego el nombre del registrado, lugar de nacimiento del registrado, fecha de nacimiento del registrado y nombre del papá, nombre de la mamá. Nada más. Entonces, eso son extractos. Y a partir de esa fecha, y ahorita si ustedes van a cualquier lugar a solicitar un acta, pues se van a encontrar con ese problema de que, oye, pues yo quiero una copia del libro. No se puede. Oficialmente, legalmente, ya no se puede. Y solamente se podrá expedir una copia certificada por mandamiento judicial, por pedimento de una autoridad administrativa, por pedimento de una autoridad jurídica de alguna dependencia, que se apoye, por el cual se va a expedir esa acta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ya, este, yo les recomiendo, les recomiendo que vean sus actas ahorita, chequen, yo estoy a sus órdenes, lo que se les ofrezca aquí en el registro civil, para checar sus actas, porque mire, me he encontrado con problemas muy especiales, inclusive personal, a mí me tocó ver un asunto mío de un acta, que la solicité, me dieron un extracto, y ándale, que el nombre de mi mamá estaba nada más como María, y hace tiempo habíamos efectuado un juicio, porque mi mamá en vida se llamaba María Aurelia del Socorro, entonces, ahora esa acta nada más la capturaron como María, pero no tomaron en cuenta la anotación marginal que venía en el acta original, entonces, este, pues tuve problemas para poder, este, presentar a la autoridad donde me la pedían, me decían, bueno, es que usted me dice que su mamá es María Aurelia del Socorro, y ahora resulta que en su acta dice que el mamá es María, dije, pero hay una anotación marginal, pues no, aquí no viene, entonces, tuve que solicitarlo, vía administrativo, promover una, una situación administrativa, solicitar el acta, para que el oficial del registro civil, la enviara, a este, me la, la enviara para que, al ingeniero del sistema, para que subiera la anotación, y me corrigieran el acta, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante que chequemos esa situación, ¿por qué? Se los, vale la pena hacer el comentario, porque, este, muchas personas, a la hora que van al registro civil, a solicitar el primer tema en su acta, dicen, oye, quiero un acta de libro, ya no se puede, pero yo la quiero de libro, ya no se puede, oficialmente ya no se puede, inclusive, este, este, técnicamente, ya, ya no, las computadoras, los registros civiles, ya no pueden, ya no pueden, este, expedir, expedir esas actas, extender esas actas, ¿por qué? Anteriormente, 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 yo, usted venía y me pedía un acta, y usted la quería copa certificada, y había un lugar donde decía, extracto, copa certificada, y le, le poníamos copa certificada, y nos, y nos imprimía la copa certificada, ahora, ya no, puros extractos, puros extractos, entonces, para que tengan también, mucho cuidado en guardar sus actas originales, o un acta que tengan, con los, con los nombres de los papás, abuelos, todo eso, ¿no? Entroncamiento. Nos hemos encontrado con muchos problemas jurídicos, precisamente porque, inclusive, ahorita, que tratan el asunto de los testamentos, precisamente, eso ha traído como consecuencia, el hecho de que se muere alguna persona, este, este, resulta que, eh, se, se promueve la, la sucesión, si hay testamento, pues es una sucesión testamentaria, si no hay testamento, es una sucesión testamentaria, entonces, este, ahorita, si quiere, podemos platicar sobre, sobre el procedimiento del testamento, ¿no? Pero sí quise hacerle, eh, hacer este comentario, porque vale la pena, eh, si ustedes quieren, yo con mucho gusto, puedo revisar sus actas, como está en el sistema, y si hay un error, adelante, ¿no? Y, sobre todo, dice que, hay un problemita, muy, muy especial, ahorita, porque las autoridades, las autoridades, seguro social, vamos, quiero, quiero decir, al seguro social, hay una persona, este, que estoy ahorita ayudándole, precisamente, y una persona aquí, de un sitio, que resulta que el hijo, los va a registrar en el seguro. Entonces, entonces, el hijo tiene su acta, y dice, su papá, este, Pedro Gómez, Vázquez, y luego la mamá, este, Laura Chávez de Gómez, entonces, acuérdense que, anteriormente, todavía por ley, cuando se cansan, las mujeres pueden tomar esa atribución, tienen ese derecho de, de ponerse el apellido de, el esposo, de la paterno, de González, de Gómez, de Pérez, de X, ¿no? Entonces, este, esa acta, eh, viene de, de, por decir así, de Gómez, entonces, resulta que el seguro, no se las admitió, seguro social, dijo, no, usted es Chávez, y usted, este, es, el acta tiene que venir Chávez, pero es que, y aquí, ¿dónde se desprende? No, es que, no, es que, ya nomás hay puros extractos, ¿no? Pues, entonces, ahorita, precisamente, le estamos ayudando, eh, ya les ayudé yo a, a solicitar el acta, en la oficina donde está registrado, que la 10, de Guadalajara, que, por cierto, está cerrada todavía por la pandemia, y no tiene, no hay acceso, entonces, tuve que buscar al, 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 a la oficina de Arquichivir, pedirle favor, y, este, y, este, y ya, fui al jurídico, me dieron una, una orden para que me expide a una copia certificada, la licenciada, ya está la copia certificada, entonces, ya de ahí del acta se desprende, pues, que la señora, precisamente, eh, el, el segundo apellido es Chávez, entonces, ya van a, van a poder, eh, hacerle, eh, la aclaración administrativa, en el sentido que el, que por un error, se asentó de Gómez, debiendo ser Chávez. Entonces, ya con eso, ya se resuelve, ya van a, a capturar bien el acta con Chávez, y ya va a poder servir para inscribirse en, en el, en el seguro social. Entonces, todo eso, todo esto, pues, trae, trae, este, consecuencias, eh, para nosotros. Sería importante también ver las actas, los nombres, ¿no? Si hay un nombre, yo soy Víctor Manuel, y a veces me ponen Víctor M, y, este, hay, hay, hay nombres compuestos, hay nombres, tres nombres, como el caso de que le estoy comentando a mi madre, que era María Aurelia de Socorro, ahí de San Juan de los Lagos. Entonces, todo eso, muy importante. Pero igual, vamos viendo lo del tema del, del testamento, para sus órdenes. Si hay alguna pregunta. Yo, Liz, hola, este, buenos días. Mire, por ejemplo, entonces, yo, yo he sacado algunas copias de, de, de mi acta. ¿Cuánto, cuánto tiempo cree que las tenga, o, 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 o la vuelva a sacar, como, como usted dice, licenciado? Porque tengo, he sacado varias copias. ¿Para alguna emergencia que tenga uno de mis copias de antes? Digo, mis copias originales. Yo, yo, yo les comento que en el registro civil hay autoridades que están regidas por una ley, ¿sí? El, el, el registro civil está regido por una ley que es la ley del registro civil y su reglamento. Así como también hay supletoridad en la ley. Ya en una ocasión tocamos un tema de la subjetoridad, que es el caso de que cuando ya hay un asunto y si en la ley del registro civil no viene especificado para resolver ese asunto, pues nos vamos a ir al código civil del estado de Jalisco. Entonces, en este caso de las actas, soy sincero, en el registro civil, en el, en su ley, habla de que para cualquier acto del estado civil de las personas, solo se admitirán actas o constancias no mayor a un año. Entonces, si usted quiere casarse, si usted quiere hacer un trámite administrativo, todo eso, entonces sus actas tienen vigencia un año, nada más. Hay otras autoridades como relaciones exteriores, cuando vas a solicitar un pasaporte, entonces también, también ellos normalmente te piden actas actualizadas de tres a seis, a seis meses, ¿no? Pero, bueno, ya es cuestión de, 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 de la autoridad que vaya a efectuar su trámite, ¿no? En los casos del juicio testamentarios, les soy sincero, no hay, no hay problema que las actas tengan dos, tres años vencidas. Y máxime, y máxime, y máxime, que esas actas que ya les comento de, más de una, más de seis meses, ya, ya vienen con abuel, con el nombre del registrado, papá, mamá, abuelo paterno, abuelo materno, ¿no? Entonces, y testigos, esas, pues son las que valen prácticamente, entonces, los juzgados te las admiten, con mayor razón. Perdón, yo la que tengo, tiene cuarenta y cinco años. No, 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 ya no. Y entonces, te pregunto, la tengo que renovar toda. Bueno, yo considero. Tengo cuarenta y cinco años, sí, de casada, y me dijeron que eso era un papiro. Sí, 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 sí. Consérvela, 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 claro, pero sí, sí. necesita para otro trámite, o cualquier otro trámite, pues sí, necesita una, un acta actualizado, ¿eh? Definitivamente. Alguien me había preguntado algo del testamento, o quería, quería, quiere que toquemos el tema del testamento, con mucho gusto. Yo tengo una pregunta Soy Loria Sí A mí incluso Me dieron muchos problemas Porque mi nombre es María de Jesús Y ellos decían que tenía que ser M A punto Porque no valía de otra Forma porque mi acta de nacimiento Dice M A Punto de Jesús O sea no soy María De M A punto Entonces yo tengo que sacar Mi acta de matrimonio nueva Con esos nombres Aunque no vengan los de los papás Y los abuelos y etcétera Bueno Si usted Le pedían todo a eso A uno Ustedes saben cómo es Cómo es su acta Su acta original Cómo se registró usted M A M A De que María de Jesús A ver no 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 Su acta de nacimiento Me hicieron una Una aclaración En el Este En el Y me hicieron que cambiara El acta Por una que diga Como dice mi acta de nacimiento M A Punto De Jesús O sea No soy María Soy M A Punto Y todos mis papeles Deben de tener eso Bueno Sí 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 Efectivamente Efectivamente Mire Aquí Hay es un caso Interesante Y Y hay Soluciones Prácticas Que se pueden dar al respecto Lo 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 mejor Definitivamente Es lo que le hicieron a usted Porque si su acta es M A M A punto De Jesús Bueno pues así se llama usted M A M A M A M A M A M A punto De Jesús Y lo que pasa es que Nosotros por la costumbre Por situaciones Pues la M A Por la antigüedad Decía María Pero también Póngase a pensar Que una autoridad O una X persona Puede Puede Considerar Que M A Puede ser Magdalena Puede ser Malú Puede ser Este Mario X ¿No? Pero entonces Y nosotros Normalmente Se Usted Se conocía O a lo mejor Tuvo hijos Y registró A sus hijos Como María De Jesús Que creo que puede ser El caso O usted se casó Como María De Jesús ¿Sí? Entonces Pues también Es el caso Entonces Sí Es importante Resolver Resolver Que usted es M A De Jesús ¿Para qué? Para que Mañana o pasado Sus hijos O su familia No tenga problemas De esa naturaleza ¿Por qué? Mire le voy a explicar Mañana o pasado Que Dios no quiera Que fallezca Digo Porque es el caso De usted Que Dios quiera No fallezca Este Pero vamos a suponer Que Ustedes Este Le van a pedir Las actas de nacimiento De sus hijos Y entonces En las actas de nacimiento De sus hijos Dice La mamá Es María De Jesús Y la que falleció Es M A Punto De Jesús Entonces A la hora Que vaya El juez Familiar O Hay una sucesión O un testamento O si O murió Intestado Porque no hizo testamento Entonces El juez Le va a decir A ver Usted Usted es hijo De María M En María De Jesús Y la que falleció La autora De la sucesión Es M A Punto De Jesús Entonces Es diferente Persona Por eso Hay que tener Mucho cuidado Revisar con calma Esa situación Y este ¿Qué se puede hacer En su caso? Bueno En su caso Como ya usted Ya Ya ha celebrado Actos Con María De Jesús Ha registrado Hijos Con María De Jesús Usted se casó Con María De Jesús Entonces Bueno Pues aquí puede O una de dos Hay dos casos Dos caminos A seguir El primer camino Puede usted Promover Una Un juicio Rectificatorio ¿Sí? Y rectificar Todas las actas Que estén mal Si el acta De matrimonio De ustedes Usted se casó Con María De Jesús Entonces Tiene que promover La rectificación De esa acta ¿Perdón? No Ahora con lo del INE También me dieron El papel ese Con que Que le dan a uno ¿Cómo se llama? El CURP El CURP Pero ya me lo dieron Correcto Entonces El CURP ¿No sirve? Licenciado Una Una pregunta Importante Fíjense que Lo que estoy viendo Actualmente Que es más importante El CURP Nuestro Que 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 nuestra acta Porque por Por ejemplo Igual yo En mi acta Soy María Del Rocío Martínez Y en el CURP Estoy M.A. Fíjense Entonces Estoy Para Para todo Ya 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 Le piden su CURP Actualizado Lo que pasa es que La CURP Es muy importante Ahorita en la actualidad Con base a las A las reformas Y a las actualizaciones De sistemas Y todo eso Si ustedes saben Hay homónimos ¿Sí? Sí Entonces Hay Hay algunas Personas Me ha tocado casos De dos Tres O cuatro Personas Con el mismo Nombre Con el mismo Apeído Entonces Aquí Lo que se está tomando Mucho en consideración Es la CURP ¿Para qué? Para que si Usted me da su CURP Entonces yo entro Al sistema Entonces Esa CURP Esa CURP Que usted me está dando Sí efectivamente Es la suya Pero puede ser otra De otra persona Y de otra persona Que puede tener Usted tiene 40 años La otra persona Puede tener 60 ¿No? Entonces Ah caray Pues no es Espérame Yo tengo 40 años La que usted me está diciendo Tiene 60 Entonces no es la suya Por eso ahora En todos lados Les piden la CURP En todos lados Les piden para que Para que coincida La CURP Inclusive La CURP Mucho problema Pues cuando hay De esta naturaleza Problemas de esta naturaleza De identificación De nombre Para que la CURP Aparezca ¿No? ¿Por qué? Porque a ver María de Jesús ¿Sí? Y en su CURP Puede ser Este M M A M A Y entonces Ya cuando su nombre Es correcto Es M A Punto Jesús O de Jesús Entonces ya nada más Se va a hacer M Ya nada más M Un nombre Entonces puede cambiar La CURP Por eso les decía Que sí es importante Checar Sus documentos Una pregunta Una pregunta Mamá Espérame Para terminar el tema De la compañera Para checar Desde el primer camino Puede corregir Las actas Que estén mal Promoviendo Un juicio De rectificación ¿No? Un juicio De rectificación Pero O sea Rectificar El acta De matrimonio Rectificar Las actas De nacimiento De sus hijos Para que estén Correctos Y decir Que la La mamá De las personas De los hijos Son M M A Punto De Jesús Entonces Eso es Un camino El segundo camino Que se utiliza También Es un juicio De anotación Marginal ¿Para qué Efectos? ¿Para qué? Si usted ya Ha celebrado Actos Como es el caso De su matrimonio Como es el caso De nacimiento De sus hijos Como es el caso De que ya compró Un bien Un inmueble Y en el mismo Ya está Como María De Jesús Entonces Ya compró Otra casa Con María De Jesús O X Entonces Bueno Pues entonces Promover un juicio De aclaración Administrativa Y decir A ver Señor juez Vengo A promover Un juicio De anotación Marginal En el sentido De que Yo fui registrada Y lo acredito Con mi acta De nacimiento Como M A Punto De Jesús Pero Socialmente Públicamente Familiarmente Escolarmente Me conocen De la declaración La ha mostrado Y es M A Punto De Jesús Entonces Todo eso Lo van a acreditar Los testigos Una vez ya Este Ofrecidas Las pruebas Y desuagadas Las mismas Entonces El juez Va a dictar Una resolución Una sentencia Donde diga Procedió La acción Solicitada Por la señora E M A Punto De Jesús En el sentido Y ya La proposición Va a decir Que en el sentido De que Socialmente Públicamente Familiarmente O escolarmente Se conoce De los dos nombres Se conoce Como Má Junto De Jesús Y María De Jesús Entonces Esa resolución Este Una Copia De la misma Copia Certificada Y todo Mediante Un oficio Pueden Mandarlo A las A las A los registros Civiles Donde está Donde están Registrados Tanto el matrimonio Como los Registrados Sus hijos Para que Al margen De esa acta Se asiente En esos Términos Se va a sentir Una leyenda Que va a decir Por el Judicial Dictada Con tal fecha En el expediente Tanto Por el Ser juez Tanto Familiar Este En la proposición Tanta Se estableció Que la señora M.A. Punto De Jesús La señora María De Jesús Son las mismas Personas Que conocen Públicamente Que es la misma Persona Entonces Ya va a quedar Asentado En su acta De esa situación Entonces Mañana Pasado Con esa Acta Con esa Anotación Marginal Usted puede Comprobar Que M.A. Punto De Jesús Y María De Jesús Son las mismas Personas Entonces Eso Es una Solución A los Problemas Que se están Presentando De esa Forma Que lo Más Correcto La verdad Las cosas Serían Porque a nosotros Nos pasó Eso Soy Sincero No sé Si ya lo Comenté En alguna Clase Pasada Que Tuve el gusto De estar Con ustedes Que Nosotros Promovimos Esa Nombres Pero Cuando Hizo El Testamento Con el Notario Hace Como Unos Diez Años El Notario Le pidió Su Acta De Nacimiento Le Dice A ver Doña María Trágame Su Acta No Licenciada Pues Yo soy De San Juan De Lago Dice Pues Ya Se la Llevé Yo Y Le Dice A ver Doña María Pues Usted No Es Usted No Se Llama María Usted Se María Aurelia Entonces Tuvimos Tuvimos Que Promover Un juicio En aquel Entonces Estoy hablando Hace Cinco Años Promovimos Un juicio Rectificatorio Tuvimos Que Rectificar El Acta De Matrimonio Y Las Actas De Nacimiento Que Estaban Mal El Nombre De Nuestra Mamá Entonces Eso Yo les Recomiendo Que Lo Vean Con Calma Y Veamos Que Problema Podemos Tener Para Solucionar Ahorita Este Que Estamos Que Hay Posibilidades De Hacerlo Y Yo Con Mucho Gusto Les puedo Llegar En lo Que Se Les Ofrezca Gracias Ok Ahora Otra Pregunta Me Iban A Otra Pregunta Una Pregunta Cuando Me Divorcié Quedaron En la Demanda Perdón Quedó En la Demanda Este Las Propiedades Que Había Como Herencia De Mis Hijos Hay Que Llevar Un juicio También Para Para Repartir Esos Bienes O Los Puedo Repartir Yo No Bueno Es que A ver En En La En En El Divorcio Convinieron En Las Clauses Desde luego En El convenio Que Iban Para Los Hijos ¿No? Sí Ahora Este No Sé Si Si Hayan Convenido En Que En Vida Usted Seguía Teniendo La El Sufructo El Sufructo Si Si saben Que es Sufructo Sufructo Es el uso Goce Y disfrute Del bien Sí Entonces Eso no he checado El O sea El Papá de mis hijos Ya falleció Claro Ya falleció Si Ya falleció Entonces Desconozco Si En El Testamento Que hizo Incluyó Esas Propiedades Y Y Y No Sabe Si Ya hizo Testamento Sí Sí Hizo Pero Este No sé Si Las Incluyó Hay Que Checar Hay Que Checar Este El Testamento Porque Bueno En El Divorcio En Principio Son Dos Temas Vamos A tocar Los Dos Temas En Principio Si En El Divorcio Se Estableció De Los Bienes Iban a Hace Cuánto Se Divorció Usted Como Treinta Años Y En Aquel Ya Sus Hijos Cuántos Hijos Tuvo Cuatro Bueno Pues Entonces Y Esas Propiedades Quién Tiene La Posición De Las Mismas Yo Usted Tiene La Posición Bueno Pues Sí Pues Mientras La Tenga O Siga Sí Señora Porque Compañera Porque Porque Pues Es más Vale Que usted Tenga El dominio De las Mismas Tenga El que Le esté Rentando O el que Esté Poseyendo Las Mismas Para Tener El Derecho De 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 Ahora Normalmente Lo que Se Tiene Que Hacer Es Este Si en El convenio Se estableció Que Los Bienes Iban A Ser Para Sus Hijos A Futuro O Ya Inmediatamente Bueno Pues Si se Debió De Haber Hecho En Su Oportunidad Este El El Que Se Cumplimentara Correctamente El Convenio ¿Por Qué? Porque Yo Pude Haber Hecho Vamos a Suponer En aquel Entonces Ya se Divorciaron Entonces Se puede Comparecer Ante Se puede Comparecer Ante Ante El juez Y decirle Ya nos Divorciamos Ya Dictó Una Sentencia Ya causó Estaba La sentencia Ya está Todo Entonces Ahora Dentro Del convenio Se Especificó Se Estableció Que Las Fincas Iban A Ser Para Mis Hijos Fulano Mangano Tal Finca Para Ella Como Hayan Quedado Entonces Ahora Te pido Que Este Descumplimiento A A La Sentencia Que Forma Parte Y Que Más Bien El convenio Forma Parte De la Sentencia Que Dictaste Porque En la Sentencia Se Ordena Se De Cumplimiento A Lo Convenido En El Se Se Les Invita Se Conmina A Que Las A Que Los Divorciados Cumplan Con El Convenio Celebrado En El Expediente En El Juicio Entonces Ustedes Pueden Solicitar Que Con base A eso Pues Escriture A Los Hijos No O En El En 50% De Los Bienes Imagino Que Se Ha De Haber Casado Por Social Legal Usted Y Todos Los Bienes Que Hayan Adquirido Hayan Sido 50 De Usted Y 50 De Sus hijos Así Así es Así es Y también Usted Su Su Parte También Se los dio A sus hijos O nomás La de él O sea Quedamos Que Todos 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 Ah bueno Pues Son de sus hijos Son de sus hijos Y yo 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 Ese es un paso A seguir Ir ante el juez Y Y todavía Pues el expediente Debe estar archivado Y un momento dado Solicitar Que se reabra El El procedimiento Y poderse Cumplir Lo convenido O en su defecto O sea Sí Dígame No me No me interesa Despojarlos Al contrario Ahorita yo Ando escriturando Era un terreno Y un departamento El terreno Lo ando escriturando Y nada más Hacienda Me está cobrando 56 mil pesos Entonces Me dicen Mis hijos Véndelo Y Y paga De ahí Y Hacienda ¿Por qué le cobras 56 mil pesos? Haga de cuenta Que ese terreno Yo no me había dado cuenta Porque yo Demandé al dueño Y este En En la demanda Me dicen Que me lo adjudicaron Por posesión Pero yo lo compré Yo tengo el contrato De compraventa Y me dicen Fui con el notario Y me dice Que es como si me Me hubiera yo Adueñado Del terreno Y por eso Me están cobrando Cinco meses Cinco años De multas Son 60 Meses Y de lo que me están Cobrando Suman 53 mil pesos ¿No ha podido Arreglar eso? No Ya Ya pagué La transmisión De derecho Ya pagué Claro La transmisión De dominio Sí Sí Ya pagué También Este Llevo 17 mil pesos Gastados Que el Que el predial Que lo que me pidieron En el registro público Pero Pero ya está Seguro a su nombre Todo Bueno O sea Todos los papeles Que yo manejo Están a mi nombre Yo tengo la posesión Por eso Pero me refiero Ese terreno Ya hay una escritura A favor de usted Es Es lo que ando haciendo Pero antes Para que me escriture Necesito pagarle Hacienda Cincuenta y seis mil pesos Cincuenta y tres mil Ok No pues necesita Ojalá pudiera Hablar Y que le condonaran O buscar Alguien Que le pueda ayudar Que Que le baje El pago ese De la multa Porque Si es excesiva Claro ¿A quién ¿Con quién podría recurrir? Pues alguien Alguien que Maneje ese tipo de asuntos Sería conveniente Preguntar A ver si hay alguien Que maneje Este O que tenga Algún conocido En Hacienda O X ¿Verdad? Para poder Ya fui Ya fui a tonalá A la presidencia Hablé con el síndico Y me dijo Tiene que pagar Hablé con el regidor También de De tonalá Y me dijo No es que tiene que pagar Y haga de cuenta Que alguien me ofreció Que me pagaba Que con la mitad Me arreglaba Todos Mi Mis documentos Los metí al registro Y me daba ya Este Mis papeles Ya con Los sellos Y las firmas Pero Un gestor Sí Pero a mí me da Temor Que O sea A mí me lo ofrecieron Pero no he ido a hablar con él Porque yo digo Si el recibo No tiene la cadena Que Que tienen los recibos De hacienda Y llega a haber una auditoría ¿Qué me va a pasar? Voy a perder Los veinticinco mil pesos Oye ¿Y esta persona Le pide El cincuenta por ciento Del terreno? ¿O qué? No Nada más Me dice Que le pague De los cincuenta y tantos Que le dé veinticinco Que le dé la mitad Y que él me arregla Todo Me mete Él trabaja en el registro Que me mete Bueno A lo mejor Posiblemente Ahora dígale Yo se los pago Cuando termine Dígale Si está bien Pero ayúdeme Yo le pago Cuando termine Porque ahorita no tengo dinero Pero no correré No correré peligro Pues quién sabe Ahí ya Es un riesgo La verdad Que es un riesgo No Yo prefiero mejor pagar Pues sí Ojalá usted Me orientara Con quién podría yo recurrir A quien me ayude Es que aquí La situación Volvemos a lo mismo Cuando menos Para que me condonaran algo Y bueno Eso ya sería Directo En Hacienda Buscar en Hacienda Alguien A ver Déjeme preguntar A ver si hay alguien Que conozco Porque Porque Pues ya fue con usted Con el Regidor Ya fue con el Ya fue con el presidente ¿No? ¿Me dijo? Con el síndico Con el síndico Ya fue con el regidor Y no le ayudaron Entonces Este Este gestor A lo mejor Puede ayudarle Pero Pero pues imagínense 25 mil pesos Entonces Está Está difícil La situación Entonces Este No pues yo Yo le Yo le Este Yo le pregunté Al notario Le dije Oiga Y si vendo Para pagar Dice No No puede vender Hasta que no Escriture No Qué caray Sí 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 Pues sí Sí Definitivamente No pues hay que Hay que checar A ver con quién A ver si alguien A ver si alguien Podemos ayudarle O buscar A ver si Si en Hacienda Le pueden hacer Un descuento Déjame Preguntar a alguien A ver A ver cómo Cómo le A ver si podemos ayudarle Y luego ya Le digo yo Déjame decirle a la doctora Para A ver si podemos ayudarle Y buscar Ok Yo le voy Le voy a agradecer Ándale pues ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Hay otra cosa Mis hijos me dicen Nosotros te firmamos Y tú vende 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 el terreno Para que Lo arregles Pero si se podría Antes de ir Ante el juez Y decir que Yo podría repartir O echar mano Del bien No no hay ningún problema Porque Aquí las situaciones Que se va a presentar Es Es que Me imagino que Lo que El problema Que se puede presentar Es que Como ya falleció Ese terreno O esa casa Que tiene usted Cuando la adquirieron A nombre de ¿Quién está la escritura? Del papá De mis hijos Nada más Y aparezco yo También como su esposa Claro Sí Entonces aquí La situación es que Ahora ya Les corresponde Legalmente A usted El 50 Y el 50% A sus hijos El 50% A sus hijos Le corresponde ¿Por qué? Pero si podría yo Vender el terreno Para solventar Esos gastos Sí ¿No tendría yo Problemas con la ley? No 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 ¿Cuándo Ese terreno Todavía no hay escritura ¿Verdad? No Todavía no La estoy tramitando Entonces Entonces Se presume Se presume Que Este Que la Se presume Que el terreno Es de su esposo También Pero ya No está su nombre Está nada más al mío Pero aparece En la demanda de divorcio Ah Perfecto No Entonces Entonces Aquí la situación Es que como él ya falleció Entonces Hay que ver el testamento Cómo lo dejó Porque si dejó testamento Qué bueno ¿Y en qué términos? Para checar Porque muchas veces A lo mejor Él pudo haber dicho En el testamento Le dejo a Juan Pérez La casa Sí Pero Pero la Ya hay un convenio Ya celebrado Y aparte Ya hay un Ya hay un Este Ese 50% Es de usted Usted tiene derecho Al 50% De los bienes Le pregunté a mi hija Y me dijo Eso tiene candado No se puede O sea Que tenía candado Lo que Lo que se Los dos bienes Que hay en el En la demanda de divorcio Sí Sí Este Sí Sí Tiene candado Tiene candado Por lo del divorcio Y tiene candado Ahora por la muerte De su esposo Porque Todos Esos dos bienes Que tiene usted En la casa Y ese terreno Pues el 50% Es de él Y el 50% Es de usted Aunque En el divorcio Lo hayan decretado Para sus hijos Hay que ver el testamento Si dijo Si hizo testamento Hay que verlo Si no Hay que promover El juicio intestamentario De su esposo ¿Para qué? Para que Para que se Se denuncie La sucesión Intestamentaria Y Y se Y se determine Los bienes que tiene Bueno Quiénes son los herederos Y los bienes que tiene Para Para ello Está muy bien Le agradezco Muchas gracias De nada A sus órdenes Ahí le encargo A ver si hay ayuda Si yo le Yo le comento A ver si Podemos ayudarle Y ya que Que la próxima clase O se pongan en contacto Con ella Para ver eso Muy amable Gracias ¿Cuál es su nombre? María de la Luz Hermeño María Ah Luz Hermeño Mi pariente ¿Verdad? Sí Sí Yo soy González Hermeño Ah González Mi papá Era Hermeño González Ah ¿De dónde eran ellos? Del Salto Ah Mis pasacadas Encuentro de los Lagos Sí Sí Yo soy González Hermeño Sí Es una familia Muy grande Sí Los Hermeños Esa es Hermeñada Y esos González ¿Verdad? Así es Así es Muy bien ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Que toquemos algún tema? Gracias Ya no Bueno pues Entonces me despido Y les agradezco La espera Que no podía entrar En el sistema Y todo eso Y yo creo que ya La doctora Esperanza Se disculpará Pues para Para con ustedes Y ya ¿Van a seguir teniendo clase La próxima semana? Sí Una pregunta ¿En dónde está Su despacho O el registro? Yo estoy a su orden A ver A su orden A su orden En el registro civil Cuatro de Guadalajara Ajá Aquí en Federalismo Esquina con Fidel Velázquez Fidel Velázquez En el mismo Norte Esquina Fidel Velázquez Acá para Temajaco Ajá La colonia Temajaco ¿Sí? Estoy aquí a su orden ¿Qué ¿Qué Este número es De este licenciado? El registro civil Cuatro de Guadalajara ¿Es el registro civil cuatro? Cuatro de Guadalajara Sí Gracias El mismo Y Fidel Velázquez Sí, gracias Licenciado El licenciado Víctor Manuel ¿Verdad? Víctor Manuel González Cermeño Gracias Licenciado Licenciado Sí, dígame Mire, este En las escrituras De la casa nuestra De mi marido y mía Este Está Aparece que En caso de fallecimiento Ya sea de uno O de los dos De uno Pasaría A Al otro Al otro Y en caso de la muerte De los dos Pasaría nuestros hijos Así es Este Necesitamos hacer De todas formas Este Un testamento No No No, no, no No creo No creo Porque Porque ya está Determinado En el mismo ¿No? Sí Ahora A ver Déjeme ver Nada más Nada más Esa era cuestión No es una disposición O sea Hubo disposición Testamentaria En la escritura Una cláusula Al respecto O nada más O cómo lo pusieron Nada más Se mencionó así Pero sí Es como una cláusula Sí Cláusula testamentaria Sí Efectivamente Porque mire Si hay Ahorita tiene uno La ventaja Cuando uno Adquiere algún inmueble Como es en este caso Si yo compro un inmueble Ahorita Y para efecto De De no dejarles problemas A mis hijos Al futuro Entonces Este Y que no gasten En el juicio Sucesorio Tanto testamentario Como intestado Porque Tienen que tener gastos Entonces Hay cláusula testamentaria Como la ley Yo puedo establecer En esa cláusula testamentaria Poner una cláusula Y decir Cláusula Testamentaria ¿No? O cláusula En ese sentido De que A falta A disposición Cuando muera yo Le pasen Pasa A mi esposa Y si mi esposa Muere a mí Y si los dos Morimos Entonces van a pasar A los hijos Entonces Ya con esa cláusula Al fallecer Los autores De la sucesión O en este caso Los padres Entonces Con esa cláusula Puedo ir yo Al registro público De la propiedad Y decirle Dice Aquí murieron mis papás Aquí está el acta De defunción En el testamento Había una cláusula Testamentaria Digo En la Escritura de compraventa Había una cláusula Testamentaria Y dice que Cuando mueran ellos Pasarán a nosotros Entonces Entonces Efectivamente Ellos Pagan un derecho A la propiedad Y ya Al margen De la escritura Se asienta Ya Quienes son los propietarios Con base a esa Cláusula testamentaria Ah bueno Muchas gracias Ok Gracias Muy bien Bueno pues Fue un placer Una pregunta Dígame Mire Estoy vendiendo Un terreno En Guanajuato Y Y este Me están pidiendo Las escrituras Originales Del terreno Está Es correcto Eso Sí Sí Claro O sea Tiene Tiene que Presentarlas Para efecto De poder Este Asentar En la escritura Nueva Los antecedentes De cómo La adquirió Usted Y por Conducto De quién Y si está Escriturada No Sí 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 Este Pero está Pidiendo La original La original Sí La escritura Original ¿Quién se la pide? ¿El notario? Sí El notario El notario Sí 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 Y copia No No puede ser copia Pues le mandé copias De todo lo que me pidió Pero me Y aún así Con la copia De las escrituras Me está Me está pidiendo Las escrituras Originales Ah bueno Pues No 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 Bueno Aquí lo que puede hacer Es este Yo le recomiendo Que saque unas copias Certificadas ante un notario Para que las tenga ¿No? Ajá Y llevarle Llevar la escritura Y que le haga un recibo Que le haga un recibo Recibir de la señora Fugana Es tal Escritura pública Número tanto Este De fecha tanta Notario tanto Para efecto De este De la De la escritura Para efecto De la escritura Que se va a tratar ¿No? Y ya Con efecto evolutivo O O X ¿No? Pero Bueno Mire Si realmente Se va a celebrar La operación Y ya le pagaron Le van a pagar Bueno Pues esa Esa escritura Pues ya no le va a servir A usted Ah ok Le puede ser una copia Como antecedente Pero pues ya Ya va a salir De su patrimonio Y ya la va a vender Sí Entonces No creo que haya problema Bueno Muchas gracias Estoy amable Que esté bien Que esté bien Bueno pues Nos despedimos Y fue un placer Estar con ustedes Igualmente Estamos en contacto Lo que se les ofrezca Estoy a sus órdenes Muchísimas gracias 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 licenciado Feliz fin de semana Gracias licenciado Hasta luego Jesús Si me voy a investigar En donde el universo Yo les digo Por favor Porque estoy Que se caiga lo vi Gracias Gracias Que tenga bonita tarde Igualmente A ustedes Bye Que tenga bonito día Licenciado Gracias Saludos a la maestra Gracias Que se componga la maestra Gracias